Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo activar el modo desarrollador en las laptops con sistema operativo de Chrome. Como ustedes aquí aprecian, aquí está el sistema operativo de Chrome. Es una Asus, en este caso, esta es la marca, ¿sale? Vamos a activar el modo desarrollador y a la vez va a ser con un fin de instalar cualquier aplicación. En este caso yo voy a instalar el Office en tipo aplicación. Esto para ya no estar conectado siempre a la línea para hacer un documento de Excel, de PowerPoint o de Word. Entonces, con la aplicación que vamos a instalar ya van a poder usar su computadora tipo tablet. Así como si fuera un teléfono van a poder instalar cualquier aplicación, cualquier videojuego, etc. ¿Sale? Pero me refiero a las fuentes desconocidas fuera de la línea de la tienda de Play Store. ¿Sale? Bueno gente, lo primero que tenemos que hacer es apagar completamente la computadora. Hay que apagarla completamente. Vamos a esperar a que esto se apague bien. Y vamos a presionar la tecla de escape. Tecla de escape más el botón de actualizar. Está aquí. Tiene como un círculo, una flecha en forma de círculo. Presionamos Control, flecha circular o actualizar si se le puede llamar y botón de encendido hasta que encienda sin soltar. Soltamos. Aquí gente, bien listos. Aquí vamos a presionar ahora Control más D. Control más D. Y le damos Enter. Aquí vamos a esperar. Así en esta ventana que apareció aquí, así hay que esperar. Así hay que dejarla, no le muevan a nada. Va a pitar y en unos segundos se va a reiniciar y se va a comenzar a activar el modo desarrollador. El modo desarrollador es para tener más privilegios avanzados, gente. Es nuestra laptop de tipo Chrome. Con sistema operativo Chrome. Aquí vamos a esperar. Aquí vamos a esperar. Preparando el sistema para el modo desarrollador. Esto que estamos haciendo, gente, lo pueden intentar prácticamente en cualquier computadora con sistema operativo de Chrome. Muchos mayores me pueden preguntar si es posible instalar el sistema operativo de Windows. Por ahí hay un método, pero es muy riesgoso. Pueden dañar su laptop, ya que no está diseñada para soportar el Windows 7. El Windows normal, perdón. Puede sufrir algún daño a su computadora al forzar esa instalación. Ahorita que terminemos de activar el modo desarrollador, gente, vamos a instalar aplicaciones para que vean. Entre ellas está el Office. Ahí va el proceso, gente. Ahí va el proceso, gente. Aquí es cuestión de esperar. Yo le voy unos 5 minutos, lo que se puede demorar aquí. Pero vamos a esperar. Una vez que aparezca esta ventanita, gente, aquí vamos a presionar Control más D. Aquí vamos a esperar. Aquí, gente, tenemos que hacer una configuración inicial. Aquí le damos a comenzar. Aquí nos pide conectarnos nuevamente a... Bueno, nos pide conectarnos a una red. Yo lo haré, ustedes lo hacen. Después de conectado, le damos a aceptar y continuar. Aquí le damos a... Si ustedes tienen una cuenta de Google, la pueden poner un correo de Gmail. Yo en mi casa no tengo. Le damos aquí a más. Los que no tengan, le dan a crear cuenta. Voy a poner lo que sea. No importa, lo que sea. Le damos siguiente. Aquí ponemos una fecha de nacimiento de persona mayor de edad. La pueden inventar. En mi caso, la estoy inventando. La idea es cómo registrar, cumplir el registro. Aquí seleccionamos nuestra dirección electrónica como nos gustaría que así fuera. Aquí le damos siguiente. Ponemos una contraseña. Aquí le damos siguiente. Pues esta es la contraseña creada. Aquí les recomiendo... Bueno, ustedes pueden poner un número de teléfono. Yo no voy a poner nada. Le damos aquí a omitir. Omitir es saltar. Le damos siguiente. Nos desplazamos. Le damos a aceptar. Aquí le damos a aceptar y continuar. Le damos a más. Le damos a omitir. Aquí. Aquí le damos en no. Le damos comenzar. Aquí cerramos esto. Y como ya tenemos el modo desarrollador activado, gente. Ahora vamos a instalar una aplicación. En este caso yo voy a instalar el office. En tipo aplicación. Esto nos va a permitir hacer documentos. Bueno, gente. Entonces yo en mi caso la tengo aquí. La aplicación en una USB. Vamos a insertarla. La aplicación yo también se las voy a dejar debajo del video. En la descripción. Cuando insertemos la memoria, gente. Bueno, aquí nos vamos a... Como a menú. Nos vamos aquí a la flechita. Nos vamos a archivos. Nos vamos aquí a ubicar nuestra memoria. La cual en mi caso es la Kingston. Aquí estoy en la carpeta F. Yo en mi caso ahí tengo mis cosas. Y aquí tengo algunas aplicaciones. Entre ellas está el office. La que vamos a instalar. La office es la suite premium. Le damos doble clic a la aplicación. Y vean. Aquí ya me va a dejar instalar la aplicación. Le damos continuar. Le damos aquí instalar. Ya podemos instalar cualquier tipo de aplicación, gente. Pueden instalar sus juegos. Es decir, pueden instalar sus aplicaciones de fuentes desconocidas. Es decir, de las que no provienen del Play Store. Donde ustedes tienen el APK en una memoria. Eso es lo que van a poder instalar. Vean. Aquí ya se instaló. Le damos en abrir. Con esto van a poder hacer documentos, gente. Aquí dan aceptar y continuar. Si les aparece una ventana de registro, no se registren. Si les pide permisos, hay que darle los permisos. Esta es la ventana de registro, gente. Yo les recomiendo que no se registren. Aquí simplemente cierren esta ventana. Así. Y vean. Aquí está el signo de más. Tocan ahí. Y aquí pueden crear documentos, hojas de cálculo, presentaciones. Pueden escanear. Y pueden elegir una plantilla. En mi caso, vamos a abrir un documento. Y se abre un tipo Word. Aquí ya está listo. Si aquí les aparece una ventanita de actualización. No lo actualicen. Repito. Porque esta aplicación ya viene full. Ya viene activada. Ya viene registrada. Nada más que es en versión ligera. De unos meses hacia atrás. ¿Sale? Aquí ya pueden guardar sus documentos. Aquí, gente, no ocupan internet para hacer documentos. ¿Sale? Yo en este caso estoy conectado. Pero no lo estoy haciendo en línea. Lo estoy haciendo con una aplicación. Cuando quieran guardar documentos, aquí lo pueden guardar. Chequen. ¿Sale? En este caso, yo no voy a guardar nada. Y listo, gente. De esta manera se activa el modo desarrollador. Y se instalan aplicaciones en su laptop con Chrome. En este caso, repito, es una marca Asus. Ustedes pueden intentar en cualquier otra marca. Siempre y cuando tengan este sistema operativo. ¿Sale, gente? Aquí una aclaración, gente. Si ustedes al momento de apagar su laptop, vean lo que va a suceder. La apagamos. Pero cuando la vuelvan a prender, les va a aparecer un mensaje. Si ustedes presionan la tecla de espacio más enter, lo voy a hacer. Se les va a desactivar el modo desarrollador. ¿Sale? Aquí la voy a prender, la computadora. Esto es como una aclaración ya. Una aclaración. Ahí está. Si ustedes aquí presionan la barra espaciadora, se va a quitar el modo desarrollador que habíamos habilitado. En su caso, yo mejor aquí les recomiendo que presionen Control más D para salir de esa ventanita. ¿Sale, gente? Y su computadora inicia normalmente. Check-in. Ahí está. Ya nada más le ponen su contraseña, gente. Le dan Enter. Cuando la abren, casi siempre se abre lo que es el Chrome. La pueden cerrar. Bueno, gente. Aquí nos vamos al círculo, al selector. Nos vamos aquí a la flechita. Y como ven, aquí está el Office. Sin ningún problema. Sin ningún problema alguno. O sea, la gente. De esta manera se activan el modo desarrollador. Y se... Con la finalidad de instalar cualquier aplicación. Bueno, gente. Si les fue de utilidad de este video tutorial, ya se la saben. No olviden suscribirse al canal. Saludos a todos. Y nos vemos hasta el próximo video.